Escoltas del Defensor de Derechos Humanos Jorge Luis Solano reaccionaron ante presencia de delincuentes y los detuvieron. Al parecer, los sujetos armados regresaban de cometer un hurto y se encontraron con el esquema de seguridad de Solano, quien suele caminar por el sector del agua de la Virgen de Ocaña. Este medio de comunicación tomó contacto con Solano, quien descartó que se haya tratado de un atentado en su contra. Los detenidos fueron entregados a las autoridades aportando como prueba las armas que les fueron encontradas.